Hola bellezas bienvenidos al canal hoy les traigo un diseñito en colores azul muy sencillo este es un relleno y pues voy a estar demostrando solamente el diseño estaré usando este color azul metálico que es de fantasinase disculpen ustedes si escuchan un ruido pero es el ventilador que tengo encendido ya es medianoche y pues es la única hora en que puedo hacer esto pero bueno vamos a seguir con el vídeo voy a estar usando dos mezclas que yo misma preparé y este será el único el único acrílico de marca que estaré usando el vídeo está muy sencillo no tiene pedrería no tiene flores no tiene nada es sólo las decoraciones que ya traen las mezclas como pueden ver aquí casi me salgo de cuadro o más bien me salí pero bueno aquí ya estoy acomodando la mezcla como tiene confeti en dorado y en azul grande y mediano y además tiene glitter muy menudo en azul eléctrico estoy acomodándolo poco a poco para poderlo esparcir en toda la uña en esta uña del dedo del medio estaré usando el mismo azul eléctrico como pueden ver metálico perdón voy a poner un difuminado o un baby boomer con un azul más claro que también es una mezclita que yo preparé es un azul cielo brillo citó todo este acrílico que estoy usando pues tiene brillo y sinceramente a mí me encantó espero que ustedes también y pues los invito a suscribirse aquí a mi canal a compartir el vídeo y a dejar sus comentarios también regálenme un dedito arriba si les ha gustado y si no pues un dislike no me molestan así ya sé que es lo que les gusta y que no bueno mis amores los voy a dejar con el resto del vídeo se explica por sí solo en el dedo del en el dedo gordito me equivoqué ahí van a poder ver que me equivoqué de acrílico pero bueno nada que no se pueda resolver ahora sí me despido un beso así de otro lado cuídense por si bien pues es la mejor y hasta el próximo vídeo bye bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.